de la amistad, la semana del amor, es diosidencia que yo esté así vestida, colorida, ¿verdad? Pero en el amor de Dios siempre, bienvenidos todos a este su programa Miradas de Fe y como siempre saludamos a nuestro reverendo padre Alexander y nuestra compañera Evelyn Bernal y ustedes, ustedes vinieron de rojo, me hicieron el foo, eso fue diosidencia señores, pero hay que resaltar, pero aquí está la esperanza de los padres, yo no digo nada porque estoy de negro, estoy de luto, pero igual, sobrio toda la vida, el padre señor es lo más fácil, él siempre viene con su misma vestimenta, entonces nos pelea a nosotras, que duramos mucho. ¿Pero sabes qué significa esto? ¿Qué? Muerto al mundo y resucitado para Cristo. Eso. Y yo llevo la alegría hoy, la alegría, la alegría en el Señor y la sangre de Cristo. Muy bien, muy bien. Bueno, nada, le damos la bienvenida a todos los televidentes que siguen su programa Miradas de Fe. Aquí estamos como cada semana llevando lo que es la catequesis de nuestra iglesia católica. Bienvenidos. Hoy vamos a dar inicio a otro tema que es, creo en un solo bautismo para el perdón de los pecados y creo en la resurrección de la carne y la vida eternamente. Bien, pero antes, vamos a ponernos en manos de papá Dios y hacer también un resumen. Exactamente. Luego de él. Hacemos un resumen después de la oración. Exacto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos. Te pedimos que nos conoces de la asistencia de tu Espíritu Santo, que pongas tú las palabras en nuestras bocas para que podamos llevar a los hermanos que siguen este programa. Ayúdenos, Señor, a ser partícipes a otros de la fe que hemos recibido. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Entonces, el programa pasado. Creo en la iglesia. Creo en la iglesia. Y decíamos que esta iglesia tiene sus características, digamos, que es una, santa, católica y apostólica. Recordar que es una iglesia, no son muchas. Es una iglesia, pero que está en todas partes del mundo. Por eso se llama católica. Católica significa universal. Cuando los apóstoles reciben el don del Espíritu Santo el día de Pentecostés, dice que salieron a la calle y ya no tenían miedo, pudieron salir y llenos de alegría comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Este milagro del don de lenguas hace presente la universalidad de la iglesia. Una cosa es esta lengua, que es la lengua que hablamos, digamos, nosotros los hombres, la lengua de diferentes lugares. Y otra cosa también es la lengua de los ángeles, que es un carisma que Dios también da a través del Espíritu Santo. Pero aquí nos referimos a este don de lengua, o sea, de hablar las diferentes lenguas de la tierra. La iglesia que está en todas partes, pero que se mantiene en una unidad. Tenemos una cabeza, que es Jesucristo, pero también tenemos aquí en la tierra una cabeza visible, que es el Papa, que mantiene la unidad de la iglesia. Recuerden que la iglesia también es una iglesia que tiene una parte aquí en la tierra, que estamos en camino. Una iglesia militante, la iglesia triunfante, los que ya están en el cielo, y la iglesia purgante, que todavía está en este proceso de purificación. Pero seguimos siendo una sola iglesia. Dice el apóstol San Pablo que el cuerpo tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo son importantes. Y no le puedes decir el ojo a la mano no te necesito, ni el pie a la boca no te necesito. Todos son necesarios, pero forman una unidad. Cuando un miembro sufre, todos sufren. Cuando uno se alegra, todos se alegran. Así también es la iglesia. Sabemos que la iglesia somos nosotros los peregrinos aquí en esta tierra, los que ya están gozando de la presencia de Dios en el cielo, los que están en el proceso de purificación también, pero sigue siendo una sola iglesia. Y aquí en la tierra, la iglesia que es militante, estamos en diferentes lugares. Por ejemplo, yo decía, aquí existe la iglesia católica en la República Dominicana, pero en la República Dominicana existe la iglesia católica que está en diferentes diócesis. Y en cada diócesis, las diferentes parroquias. Entonces, las parroquias a su vez tienen capillas, diferentes comunidades, pero mantenemos siempre la unidad. Yo, como pastor de una parroquia, me debo a la iglesia, no es que yo por mi cuenta voy a evangelizar y hacer mi propio credo y a interpretar la palabra de Dios como yo quiera. No, 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 no. Dios ha dado a la iglesia esta gracia a Jesucristo en los apóstoles, ha dejado el depósito de la fe. Y eso no se puede quebrar, no se puede violar. Y el depósito de la fe lo tiene la iglesia y por eso mantenemos esta unidad. Decíamos que también la iglesia es santa. ¿Por qué? Porque ha sido fundada por Jesucristo. Porque es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que la lleva adelante. De hecho, Jesús dice, me voy, pero les enviaré el Espíritu Santo, el Defensor, el Consolador. Él les recordará todo. Es el Espíritu Santo el que lleva adelante esta obra de la evangelización. Aunque dice Cristo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, se hace presente en la Eucaristía la forma extraordinaria, la forma en que Cristo está presente en su cuerpo, alma, todo su ser, todo su espíritu están ahí en la Eucaristía. Pero también está presente en los signos, está presente en su palabra. De diferentes maneras está presente en Cristo en medio de nosotros. Entonces, la iglesia es la que hace presente a Jesucristo, a Dios en medio de esta tierra, no porque de suyo lo puede hacer, sino porque ha recibido la misión de parte de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. También decíamos que la iglesia tiene esta santidad, por eso, porque fundada por Dios, pero a la vez es pecadora. ¿Por qué? Porque sus miembros somos nosotros, hombres débiles, personas con sus pecados, sus debilidades, pero que también nos dejamos invadir por el Espíritu Santo que nos va llevando, nos va encaminando hacia la santidad. También decíamos que la iglesia es apostólica. ¿Por qué es apostólica? Porque ha sido fundada en el cimiento de los apóstoles. Primero, Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te entrego las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. El poder de atar y de desatar. Esto es lo que ha recibido la iglesia. ¿A quién se le ha dado este poder? A Pedro. Pero también los apóstoles, cuando Cristo resucita, reciben el don del Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo, dice, a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengan les quedan retenidos. O sea, su mandato no solamente se le dio a Pedro lo de perdonar, sino a todos los apóstoles. Y después de los apóstoles, sus sucesores, que son los obispos, los sacerdotes que participamos también de esta misión ministerial. Entonces, ahí está fundamentada nuestra fe. Cristo es el fundamento de nuestra fe. Él es la piedra que desecharon los arquitectos y ha convertido en la piedra angular. Él es realmente nuestro fundamento. Pero a la vez, ha querido Cristo dejar en la tierra a un hombre con sus debilidades. Por eso, en la iglesia oriental, en las pinturas, la iconografía oriental sobre todo, bizantina, se presenta a Pedro casi siempre con un manto de color amarillo, que hace presente la debilidad. Cuando Cristo traicionó, negó a Jesús, hace presente que en esa debilidad de Pedro está la fortaleza de Dios. Por lo que decía el apóstol San Pablo, cuando le pedía a Dios que le quitara el aguijón, dice el Señor, Pablo, mi gracia te basta, que en la debilidad se muestra perfecto mi poder. Por eso, nosotros nunca predicamos que somos perfectos. Nunca decimos, ya estamos convertidos, estamos salvados, porque yo conocí a Cristo y ya yo estoy salvado. No, porque la conversión es algo de todos los días, todos los días. El cristiano nunca está acabado, cada día necesita una palabra, cada día necesita de la ayuda del Espíritu Santo, porque cada día tiene también tentaciones y necesita esta ayuda por parte de Dios. Por eso, esta iglesia es una santa católica y apostólica. Y dominicana. De hecho, antes se decía católica, apostólica y romana. Por eso le digo. Y romana. ¿Y por qué se decía romana? No porque esté la iglesia solamente en Roma, ni porque el Papa vive en Roma, sino porque nosotros tenemos lo que llaman el rito latino, que es el rito que procede de Roma. Por eso el latín es la lengua oficial de nuestra iglesia, porque hay otros ritos. Recuerden que la iglesia es católica y está en diferentes lugares. Y hay lugares que también fueron los apóstoles que fundaron allí, digamos, las primeras comunidades cristianas. Y entonces tienen unos ritos diferentes. Por ejemplo, existe la iglesia católica Maronita, existe la iglesia católica de otros ritos orientales. Y estamos en comunión. Hay iglesias orientales que tienen el patriarcado. En vez de tener, por ejemplo, un obispo, un arzobispo, tienen un patriarca que tiene un peso muy fuerte. Pero sin embargo, están en comunión con el Papa. Y la iglesia sigue luchando por mantener la unión también con estas iglesias que en algún momento se han separado, sobre todo las iglesias de oriente, los ortodoxos, para que haya siempre unión. Ellos tienen el patriarcado y nosotros tenemos el papado. Entonces, entre el Papa y los patriarcas de la iglesia ortodoxa, siempre se busca una comunión. Aunque no es una comunión plena, porque para ellos el patriarca es como si fuera el Papa, es el jefe de esa iglesia particular, es el quien les rige, mientras que para nosotros está el obispo, pero el obispo a su vez debe obediencia al Papa. Pero se busca siempre la comunión. La comunión. Después existen otras iglesias, otras iglesias como la iglesia luterana, la iglesia bautista, y existe también la sexta. Lo que más conocemos nosotros aquí, toda Latinoamérica sobre todo, por la abundancia, son las sectas protestantes, donde un pastor funda su iglesia, pero no tiene una raíz histórica como las que llamamos iglesias. Por ejemplo, los luteranos sabemos que tienen una raíz, en Martín Lutero, y mantienen, digamos, una unidad entre ellos, aunque no con la iglesia católica. Mientras que las sectas, cada iglesia particular, cada capilla, podríamos decir de algún modo, se rigen por ese pastor. Ese pastor dice esto, y a diferencia del pastor que está al lado, por ejemplo, que dice otra cosa. Nosotros mantenemos la unidad, está el Papa, los obispos, los sacerdotes, después los diáconos, que es el clero, y después todo el pueblo afierno. Excelente resumen, Padre. Como siempre, excelente. Gracias por ilustrarnos. Nosotros nos debemos a una pausa, y ya cuando entremos, aunque somos una sola iglesia, así mismo, somos un solo bautismo para el perdón de los pecados. No se muevan. Continuamos con ustedes. Gracias. Gracias. Continuamos nuestro programa. Ahora vamos a hablar, Padre, sobre el bautismo. Creemos en el bautismo de la iglesia católica, que es uno. Eso. Nosotros, en el programa que hicimos sobre el bautismo del Señor, la fiesta del bautismo del Señor, hablamos de una forma bastante detallada ya del bautismo, pero ahora vamos a dar unas pinceladas. ¿Por qué nosotros decimos que creemos en un solo bautismo? Para muchas iglesias, por ejemplo, el bautismo de la iglesia católica, uno es católico, después ya deja la iglesia católica y se hace, por ejemplo, pentecostal, tienen que bautizarse nuevamente. Sin embargo, nosotros no. Nosotros decimos que existe un solo bautismo, y en eso es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque el bautismo imprime carácter. Cuando una persona se bautiza, eso no se le puede borrar. No. Aunque se bauticen de nuevo. Aunque se bauticen de nuevo. Eso hay que aclararlo. Eso hay que aclararlo. ¿Por qué? Porque el bautismo imprime carácter. Quiere decir que yo estoy sellado por el Espíritu Santo. Ahora bien, estamos hablando del bautismo en aquel bautismo que yo creo, que es el bautismo hecho en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, para una persona, decir, yo estoy bautizada, entonces esta persona debió ser bautizada, aunque no sea por la iglesia católica. Imagínate que fue por la iglesia protestante, una iglesia pentecostal. Si el pastor lo bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, esa persona ya tiene el bautismo. Y aunque luego vaya a la iglesia católica, ya no tiene que bautizarse de nuevo. A diferencia, con ellos que sí, cuando un católico pasa una denominación evangélica o protestante, entonces sí tiene que bautizarse de nuevo. Para nosotros no. A menos que hayas recibido un bautismo que no es un bautismo válido para la iglesia católica. ¿Qué quiere decir eso? Hay, por ejemplo, personas que dicen, yo fui bautizada y yo recuerdo que cuando me bautizaron, me dijeron, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que no fue propio en la iglesia. Que no fue en la iglesia. Pero resulta que, si decimos, por ejemplo, se bautizó en la iglesia de los testigos de Jehová. Sí, sí, padre, yo me bauticé en la iglesia de los testigos de Jehová. Yo me acuerdo que fue en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, pero ese bautismo no es válido. ¿Y por qué no es válido? El de los testigos de Jehová y el de los pentecostales sí. Porque los testigos de Jehová no creen en lo mismo que creen los evangélicos y los católicos. O sea, perdón, padre, que si es el pentecostal, ese sí lo admite, vale. Ese vale. Para la iglesia católica. Exactamente. El pentecostal. Mientras que si se bautiza, por ejemplo, con los testigos de Jehová, los testigos de Jehová no son cristianos. No. Eso es una cosa que debemos tener muy en cuenta. Ellos se pueden presentar como cristianos, pero no son cristianos. ¿Por qué? Porque ellos no creen que Cristo es Dios. Dios, ellos creen que Cristo es un hombre, un gran profeta, que Dios lo adoptó como hijo, pero no es de la naturaleza de Dios. No, y el proceder padre que tienen ellos en cuanto a la transfusión de sangre y todas esas cosas. Sí, tienen muchas cosas diversas, sí. Pero en este tema específicamente que estamos hablando del bautismo es justamente porque porque si tú dices que te bautizo en el nombre del padre, del hijo y del Espíritu Santo, ese padre, hijo y Espíritu Santo, el que tú dices que crees, no es el mismo que creo yo. Entonces los protestantes tampoco, padre. Sí, los evangélicos creen en la Santísima Trinidad, sí. No, mi pregunta es si es válido, si, por ejemplo, es válido para la iglesia católica si se ha bautizado. Sí, es válido, es válido. Siempre la iglesia ve cuáles son válidos y cuáles no, pero cuando hablamos, por ejemplo, de las iglesias pentecostales en general, sí es válido, porque ellos creen en el padre como creemos nosotros, en el hijo como creemos nosotros, que es Dios, hijo de Dios, de la misma naturaleza de Dios, y en el Espíritu Santo, que también nosotros creemos. Mientras que los testigos de Juan, por ejemplo, creen que el Espíritu Santo es una fuerza de Dios, que se mueve sobre la tierra, pero no es Dios. O sea, para ellos Dios es simplemente el padre. Y ese padre tiene un espíritu que se mueve en la tierra, pero que no es Dios. Y tiene un hijo que fue que él adoptó en el bautismo y le concedió esta gracia de hacerlo su hijo. Pero no, no creen en la divinidad de Cristo y en la divinidad del Espíritu Santo. Señor, es bueno aprenderse todas esas cositas, porque cometemos muchos errores en la vida. Claro, entonces por eso decimos que es un solo bautismo. Entonces, ya yo me bauticé y no tengo que bautizarme otra vez. Pero bueno, es bueno recordar, aclarar, padre. La iglesia católica reconoce como tal el bautismo de la iglesia pentecostal, ¿verdad? Sí. Pero ya antes de esa persona estar bautizado por la iglesia católica. No, si tú te bautizaste por la iglesia católica, mira cómo funciona. Si tú te bautizaste por la iglesia católica, ya tú estás bautizado. Pero si pasas a una iglesia protestante, ponemos por ejemplo los pentecostales, tú tienes que bautizarte de nuevo, porque para ellos el bautismo de los católicos no es válido. Mientras que para los católicos el bautismo de ellos sí es válido. O sea, que si tú eres pentecostal y te pasas a la iglesia católica, entonces tú lo que tienes que hacer es una preparación. Claro está, una preparación. Tienes que hacer una profesión de fe, pero no tienes que bautizarte de nuevo, porque ya ese bautismo está. Porque decimos que imprime carácter. O sea, tú has sido sellado, sellada por el Espíritu Santo y eso no te lo borra nadie. Hay personas que abandonan la iglesia y que odian hoy día a la iglesia y que de hecho han pedido a la iglesia que les borre del libro del bautismo, porque ya ellos no quieren pertenecer a la iglesia. Entonces, aunque yo te borre del libro del bautismo, tú sigues siendo bautizado. Tú has renegado de tu bautismo, pero tú sigues siendo bautizado. Y el que se bautiza en la iglesia evangélica es bautizado dos veces. No, algunos no están bautizados y se bautizan por primera vez y ya está. Yo lo digo con relación a los que ya han sido bautizados. En la iglesia católica vuelven a bautizarse, pero para nosotros ya está bautizado. No hacía falta bautizarse de nuevo. Ni ellos están quitando un bautismo anterior, por ejemplo. Exactamente, es que tú no te lo puedes quitar el bautismo. Ya tú lo tienes, no se puede borrar. Recuerden que nosotros, así como la confirmación, por ejemplo, o el orden sacerdotal, es para toda la vida, es siempre. Tú ya estás sellado. Al contrario, por ejemplo, del matrimonio, que el matrimonio es te casas hoy y es hasta que la muerte lo separe. O sea, en el momento en que una persona queda viuda, se acabó el matrimonio. Mientras que si tú eres un ministro ordenado y dejas el ministerio, por la causa que fuere, tú sigues teniendo el sello de la consagración, de la ordenación, aunque no lo puedas ejercer. Me surge una pregunta, padre, con relación a eso. Personas que han sido, o pastores o sacerdotes, por ejemplo, que hayan casado una pareja, y ese sacerdote por H.O.R. lo excomulgaron, vamos a suponer. ¿Sigue siendo válido ese matrimonio? Claro que sí. Porque cuando él los casó, él tenía un ministerio en funciones. Ahora, si es que ya no tiene la función y los casa, ya es diferente. Te das cuenta, por ejemplo, un sacerdote, que después vamos a tocar ese tema, incluso aunque yo deje el ministerio, pongamos este caso hipotético, yo dejo el ministerio por la causa que sea, y voy viajando en un autobús, tenemos un accidente, y entre los heridos hay una persona que está muy grave y está a punto de fallecer. Y esta persona es católica y dice, yo quiero confesarme porque me puedo morir. Hay aquí un sacerdote. Si no hay un sacerdote que esté activo, por decir la palabra, yo, aunque no esté activo como sacerdote que fui ordenado, yo puedo confesar a esa persona. Solamente en ese caso. Solamente en caso de peligro de muerte. Aunque yo no esté ya ejerciendo el ministerio. Pero lo puedo hacer porque yo soy sacerdote para siempre. Aunque no esté ejerciendo el ministerio. Entonces en peligro de muerte se puede. Igual que en el caso del bautismo, cuando hay un niño que está en peligro de muerte y no aparece un sacerdote que los bautice, puede bautizarlo también un laico. Una persona queriendo hacer lo mismo que hace la iglesia, puede bautizar el niño. Pero que esté realmente bautizado también. ¿Que el laico esté bautizado? No necesariamente. No, de hecho una persona que no tenga la fe puede hacerlo. Siempre y cuando, es muy raro, claro está, pero siempre y cuando él quiera hacer lo que hace la iglesia. O sea, conoce lo que hace la iglesia. Dice, mira, yo no tengo fe, yo no practico ninguna religión, por ejemplo, pero yo sé que los papás de este niño son muy católicos y ellos hubieran querido que el niño fuera bautizado. Y como yo sé cómo es que lo hacen en la iglesia católica, yo tengo la intención, ya que nadie está aquí presente, imagínate que fuera un médico, de que este niño pueda recibir lo que sus padres hubiesen querido para él. Entonces, dice el nombre del niño, fulanito, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden, siempre y cuando tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia. No que a mí se me ocurrió una cuestión o dije una fórmula que yo me inventé. No, no. Y en caso de muerte, porque realmente... En caso de peligro de muerte se acepta esta... Sin embargo, a diferencia del bautismo, es diferente cuando las personas se van a casar. Si han sido casados, por ejemplo, por una iglesia pentecostal, no es válido entonces para la iglesia católica. Porque no es sacramento. Para los evangélicos, el matrimonio no es un sacramento. Y ellos lo que hacen es una bendición. Exactamente. Ellos dicen ya matrimonio civil y damos una bendición al matrimonio. Pero no es sacramento. Para la iglesia católica, sí. Si esas personas dejan de ser, entonces ya protestantes, entonces tendrían que incurrir otra vez a... Tendrían que casarse. Exactamente, tendrían que casarse por la iglesia. Ya tendrían el matrimonio, si es que lo hacen, por el civil, pero tendrían que recibir el sacramento del matrimonio por la iglesia católica. Exactamente. Entonces, en el bautismo decíamos, creo un solo bautismo. Entonces, el bautismo es uno. No son muchos, yo no tengo que repetirlo, si se hizo como debe hacerse, como lo que cree la iglesia. ¿Y para qué el bautismo? Muchas veces surge esta pregunta, ¿no? ¿Y por qué tengo yo que bautizarme? Dice Jesús, vayan al mundo entero a proclamar el evangelio. Hagan discípulos, dice, y de hacer discípulos de todas las gentes, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a poner en práctica todo lo que yo les he mandado. Ahí entonces hay un detalle, que lo vamos a ver ya después de la pausa, porque tenemos poco tiempo ya, acerca de lo que manda Jesús a hacer a sus discípulos. Sí, ya nos vamos a una pausa, pero antes de este corte comercial, saludamos a todos aquellos que nos están desde Atlanta, a través de Inmaculada TV, mirándonos como cada semana. Gracias por la sintonía. Se transmite allá, Padre, los martes a las 9 de la noche. Ah, muy bien. Desde Atlanta, entonces, nos ven y enviamos desde acá un cariño. Un saludo para todos. Un saludo para todos. Continuamos después de este corte comercial. No se muevan. Un saludo para todos. Gracias por la sintonía. Estamos y vamos a continuar con el tema, creo, en el bautismo. Así, Padre, que sobre el bautismo hay mucho, mucho compromiso nosotros como católicos, porque es cuando iniciamos este caminar atrás de las huellas de Jesús. Exactamente. Recuerden que el bautismo nos hace hijos de Dios, miembros de la iglesia y nos perdona los pecados. Con el bautismo nosotros pasamos a ser reyes, profetas y sacerdotes. Cuando se hace el rito del bautismo, se hace una unción que se hace en el pecho del niño. Recuerden que han ido a los bautizos de niño, que se hace con los catecúmenos. Los catecúmenos son los que se preparan para recibir el bautismo, que es diferente a los neocatecúmenos, que es una realidad dentro de la iglesia, que pueden ser bautizados o no bautizados, que hacen un proceso de fe, que justamente es de la renovación de las promesas bautismales, un camino de fe. Pero el catecúmeno como tal, este nombre es de los que se están preparando para recibir el bautismo. Entonces se unge en el pecho, también está la unción con el santo crisma, que es en la cabeza que se le echa el crisma. Crisma viene de Cristo, es el ungido. ¿Y a quién se ungía? Se ungía a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. Por eso en el bautismo nosotros tenemos esta triple misión, ser reyes, porque somos hijos de Dios. Recuerden que con el bautismo nos hacemos hijos de Dios. Profetas, ¿cuál es la misión de un profeta? Anunciar y denunciar. Anunciar la palabra de Dios y denunciar el pecado. Y sacerdotes, porque todos nosotros estamos llamados a interceder ante Dios por el pueblo. Esa es la principal función de un sacerdote, la intercesión. Y existe después el sacerdocio ministerial, que entre todos los bautizados que son sacerdotes, sacerdotes del pueblo de Dios, Dios escoge algunos para ser los ministros. Entonces es la diferencia entre el sacerdocio ministerial y el del pueblo de Dios. Pero todo bautizado tiene el ministerio sacerdotal en este sentido, el sacerdocio del pueblo de Dios para interceder por todos los hombres. Entonces, esto es el bautismo. ¿Y por qué nos bautizamos? Como dice el Salmo 50 o 51, dependiendo de la traducción y la tradición bíblica, el Salmo que se le atribuye a David. Dice, mira que en la culpa nací pecador, me concibió mi madre. O sea, ya desde el vientre de mi madre somos pecadores. ¿Por qué? Dirá San Pablo, porque nosotros todos hemos sido incluidos en este misterio del pecado para poder Dios en Cristo compadecerse de todo. Con el pecado de Adán, todos nosotros, todos los hombres descendientes de Adán, nacemos con el pecado original. Un pecado que ni tú ni yo tenemos culpa de tenerlo. Es un pecado que es heredado. En el caso de los niños, yo siempre digo que es como los carros que tienen un número de chasis. Vienen ya de fábrica con un número, una impronta. Así también nosotros venimos con esa impronta del pecado original. Y con el bautismo se borra el pecado original. Si eres adulto, el pecado original más los pecados cometidos a conciencia. Pero hay algo que no se quita. Después que te bautizan, no se quita la concupiscencia. Que es todavía este deseo de la carne, el deseo de ir contra la voluntad de Dios. El que alguien siente que tiene el pecado de ir detrás de él. Entonces, recuerden, nos borra el pecado, pero nos queda la concupiscencia y por eso volvemos a pecar. Y como volvemos a pecar, entonces Dios nos concedió otro sacramento. Que es el sacramento de la reconciliación. A través del cual Dios perdona nuestros pecados. Entonces, recuerden que en el que decimos, creo, en un solo bautismo para el perdón de los pecados. Y este perdón de los pecados nos viene dado de estas dos formas. Por el bautismo y por el sacramento de la reconciliación. Que es bellísimo el sacramento de la reconciliación. Y a mí siempre me gusta decirle a la gente, cuando se vayan a confesar, pongan atención a la fórmula de absolución. Esa oración que hace el sacerdote al final. El sacerdote dice, Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo. Y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados. Te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que ese tema lo vamos a tratar ya cuando entremos a tratar directamente los sacramentos. Y las personas se sienten como livianitas, Padre. Entonces, cuando decimos que creemos en el bautismo y a través del bautismo, creemos que hemos recibido el perdón de los pecados que nos viene por Cristo. Dirá San Pablo, no hemos recibido un espíritu de siervo, de esclavos, para recaer en el temor. Y ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese texto es bellísimo. A mí me gustaría leer un poquito. Padre, antes de la lectura, Padre, la cantidad de penitencia es conforme a la cantidad del pecado. Conforme a la gravedad del pecado. A la gravedad. Exactamente. Y hay personas que son tan débiles, pero tan débiles, que el confesor muchas veces dice, no le voy a poner una penitencia muy grave porque no le da. ¿Débil en qué sentido, Padre? En que está muy destruido, está muy destruido, porque el pecado lo ha llevado a una situación de debilidad. No se asusten ustedes. Hay consideraciones de la reconciliación. Y de hecho, hay muchos santos que se dice que cuando confesaban a una persona así con unos pecados muy graves, que los veían tan arrepentidos y tan dolidos y tan débiles, dicen que ellos hacían la penitencia que les tocaba al penitencio. Hay que ser santo, ¿sí? Sí, sí, sí. Hay que ser santo. Hasta dónde llega la misericordia. Exactamente. Entonces, ¿qué vamos a leer ahora, Padre? Vamos a leer, vamos a buscar la Carta a los Romanos. Carta a los Romanos. Vamos a buscar Romanos 8, 11. Romanos 8, 11. Ay, pero yo quisiera que me confesara un Padre Santo para que hagan la penitencia por mí. Recuerden que hablamos de que hemos recibido el Espíritu de Dios que nos hace hijos de Dios. Y al hacernos hijos de Dios, ahí también hay una promesa. Y esta promesa es la vida eterna. O sea, que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, recibimos el perdón, no simplemente decir, ah, yo soy tranquilo, estoy frío con Dios, sino que hay una promesa de que yo voy a recibir una vida nueva. Una vida nueva en el Espíritu. Dice San Pablo en la Carta a los Romanos, dice, Y si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, Aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a sus cuerpos mortales por su Espíritu que habita en ustedes. O sea que, como tú decías, me siento como liviano, me siento mucho mejor. No solamente es una cosa espiritual, sino una cosa incluso que hasta nuestro cuerpo lo nota, porque hemos recibido una vida nueva. Es la misma sensación, Padre. Exactamente. Perdón, es la misma sensación que uno recibe cuando comulga. Sobre todo a mí, en la primera comunión eso fue como inolvidable. Claro, siempre y cuando se hace a conciencia, porque también hay gente que, como dice el Evangelio, cuando a Cristo una mujer que sufría flujo de sangre le tocó, dice, si logro tocar la hora de su manto, sanaré. Y le toca entre la multitud que le ha pertujado, y él pregunta, ¿a quién me ha tocado? Y los discípulos dicen, acá, Pablo. Hay tantas personas. Todo el mundo está pertujando y tú pregunta, ¿a quién te ha tocado? Dice, no, porque a alguien le tocó diferente. Él sintió que salió una fuerza de él, y eso pasa también con los sacramentos. Hay gente que comulgan y siguen su vida tan campante y como que no ha pasado nada. Y otros que sí comulgan con esa conciencia y sienten, sí, que su vida está distinta. Lo mismo que pasa con los demás sacramentos. Por eso hay que hacer una buena preparación para recibir los sacramentos. Para que nosotros pueda, en esta vida sacramental, seguir llevando delante los frutos. Entonces, decíamos que creemos en el perdón de los pecados. Y ese perdón de los pecados, ¿cómo lo hemos recibido? Primero, por Cristo que, con su muerte y resurrección, ha cargado sobre sí y ha pagado nuestras deudas. Segundo, por este mandato que decíamos, que cuando Cristo resucita, entra, está en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, y dice que sopló sobre ellos el Espíritu Santo y le dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan perdonados. Entonces, ya dije, este tema lo vamos a abordar ya más adelante, cuando tratemos los sacramentos. Pero para que sepan que cuando hablamos de que creemos en el perdón de los pecados, es por esto. Porque Cristo nos perdona con su muerte y resurrección, pero también nos da el sacramento del bautismo y de la reconciliación a través de la Iglesia. Entonces, nos queda todavía una parte aquí del credo. Así es. ¿Cuál es la que sigue? La resurrección de la carne y la vida eterna. Exactamente. La resurrección de la carne. Muchas veces tenemos la idea de que cuando uno muere, murió, el cuerpo se queda aquí, se desvanece, se vuelve al polvo. Hay muchas teorías. Hay muchas teorías. Y nuestro espíritu, nuestra alma, va a la presencia de Dios. Y ya vamos a vivir espiritualmente en el cielo. Bueno, pues no es así. Por eso el credo especifica. De hecho, el credo que llamamos largo, que es el credo niceno-constantinopolitano, recibe este nombre. Ahí va el padre. Porque es una fusión. Constantinopolitano. Es una fusión del credo de Nicea y de Constantinopla. Entonces, por eso es niceno-nicea-constantinopolitano por Constantinopla. Entonces, este credo, que le llamamos popularmente el credo largo, dice, y creo en la resurrección de los muertos. Mientras que el credo que llamamos corto, que es el credo que se llama apostólico, especifica, creo en la resurrección de la carne. O sea, que habrá una resurrección de la carne, de los cuerpos. No solamente yo voy a vivir espiritualmente en el cielo. Y los que mueran en ceniza, padre, ¿cómo resucitan? Ese es un detalle. Entonces, y los que se comieron los tiburones. Así es. Entonces, a la vez te hago yo una pregunta. ¿Acaso Dios no crea de la nada? Claro. Y si crea de la nada, ¿no tendrá poder para resucitar nuestros cuerpos del polvo o de lo que se haya convertido esta materia? Claro que tiene poder. Pero ya nos vamos a la pausa. Pero regularmente recomiendan, padre, antes de pausar, recomiendan que, o sea, lo más recomendable es que se entierre el cadáver. Sí, vamos a tratar eso entonces después de la pausa. Así es que ustedes ya saben, nota, tomen nota, no se muevan. No se muevan. No se muevan. Gracias por ver el video. Gracias por siempre mantener ahí su fidelidad con nuestro programa Miradas de Fe. Ahora vamos a hablar y abundar un poquito más, ya terminando el programa, Padre, sobre lo que es la resurrección de los muertos. Bien, antes del corte decía Jackie que la iglesia recomienda dar cristianas sepulturas a los difuntos. O sea, en vez de cremarlos o de lanzarlos al mar o se lo coman los cocodrilos, la iglesia recuerden que nuestro cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo. Y este cuerpo que es templo vivo del Espíritu Santo, cuando uno fallece se le da también un trato especial. Por eso hablamos de cristiana sepultura. O sea, hay una dignidad de este cuerpo. ¿Cuándo la iglesia permite, por ejemplo, la cremación? Bueno, hay momentos que, por ejemplo, hay una peste muy grande ahora que hemos vivido, por ejemplo, lo de la pandemia. Hay situaciones graves de guerra, que se juntan muchísimos cuerpos. Está el estado de putrefacción, que eso puede traer más enfermedades. Entonces, situaciones como esas, muchas veces el Estado se ve obligado a tomar esta decisión de hacer las cremaciones. Pero lo normal es que el cuerpo se pueda enterrar. Y como dice la Escritura, recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Y ese polvo que está ahí un día Dios lo levantará, lo llamará a su presencia. Entonces, tendremos un cuerpo nuevo, un cuerpo ya transfigurado, como el de Cristo resucitado. Entonces, por eso damos un trato especial a nuestros difuntos. Cuando se habla de cremación, alguno dirá, bueno, pero como quiera se va a volver polvo. Sí, pero una cosa es tener el polvo, que tener el cuerpo ahí, un lugar donde tú vas a visitar a tu difunto, donde tú puedes ir a rezar. Y eso, de tratarlo con decoro. No meterlo ahí en un horno y que muchas veces tú no sabes si quemaron el cuerpo, pero también con todo y caja y con todo lo que se le ocurrió. Y después los huesos que no se queman bien, hay que triturarlo y todo lo demás. Entonces, es eso. El Señor es misericordioso, Padre. Porque si no, entonces todas aquellas personas que murieron durante el holocausto. Exacto. Y fueron cremados. Muchos fueron cremados, otros fueron enterrados en fosas comunes. Pero es eso. Lo importante es que Dios te va a resucitar independientemente de la situación como esté, pero sí tenemos que tener pendiente que hay que tratar con decoro, con respeto, cuidado, el cuerpo de un difunto. Y oye, mi padre, que yo he escuchado expresiones fuertes y muy dolorosas, ¿no? El muerto no siente ni padece. Sí, o el muerto sin tierra tiene. Y he escuchado a muchas personas realmente que van a sepultarlo y por ahí no vuelven jamás. Exacto. Y eso es un error. Ni oración, que lo que entiendo, tú sabes, para el descanso de su alma y mucho menos ir a ese lugar donde se descansa y para llevar o algo, ¿no? Es que dependiendo de la creencia también, Evelyn, porque hay muchas personas que dicen que ya el muerto con tierra tiene. Y que ya después que murió ya y que no hay que orarle más. Entonces, nosotros, por ejemplo, vamos a leer un texto para ver ese momento, ese momento en que hay esa separación del cuerpo y del alma. ¿Qué lectura, padre? Está tomada del libro de la Eclesiastes o Coelen. ¿Eclesiastes? Eclesiastes. Al final, el capítulo 12, vamos a leer el versículo 13, 14. Dice, basta de palabras, todo está dicho. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, que eso es ser hombre cabal, porque toda obra la empezará Dios a juicio. También todo lo oculto, a ver si es bueno o malo. Todo al final tiene este final y Dios para cada uno de nosotros tendrá un juicio. Hace el bien o haces el mal, tú vas a cosechar lo que sembran. Y dice, y dice el libro de la Eclesiastes, en el versículo 7 del capítulo 12, Vuelva el polvo a la tierra, a lo que era, y el espíritu vuelva a Dios, que es quien lo dio. Mucha gente, palabra de Dios. Mucha gente dice, no, es que cuando uno se muere, por ejemplo, los, no me acuerdo si son los testigos de Jehová también, o los adventistas, no me acuerdo bien. Creo que los testigos de Jehová, que dicen que cuando uno se muere, se quedó ahí. Sí. Que el espíritu no va a ningún lado. Los adventistas. Y que el día final Dios se acuerda de ti y entonces te levantas. Y a quién va a levantar? A los que se portaron bien, a los que siguieron al Señor. Y los que hicieron el mal, se quedarán ahí. Es como si tú dijeras, pasé mi vida entera haciendo mal, me morí y es como que te acostaste un día y te dormiste y no te despertaste. Entonces, así como que bacano, así verdad, porque si no hay ningún juicio, no hay ninguna pena que yo tengo que pagar, bueno, simplemente me dormí y no me desperté. Pero no, hay un juicio. Dice el Señor, habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó misericordia, pero la misericordia triunfará sobre el juicio. O sea que siempre confiamos en esa infinita misericordia de Dios. Si no, no nos salvamos ninguno. No, si no es infinita misericordia, padre. Y como hemos tratado en otro momento, también hemos hablado acerca, por ejemplo, de cuando hablábamos de orar por los difuntos. Sí. En el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 12, habla justamente de que cuando Judas Macabeo encontró que sus soldados, una parte de ellos que murieron en batalla, encontraron ídolos en los vestidos de los soldados. Habían tomado algunas cosas de un pueblo que habían ido a combate, que eran paganos, idólatras. Entonces murieron justamente por el pecado que habían cometido. Entonces Judas dice, estos murieron, ¿verdad? Pero él lo considera, oye, es cierto, murieron porque pecaron, pero él lo considera hermanos suyos. Lucharon en combate tantas veces por nosotros. Entonces dice, vamos a enviar, a hacer una colecta y vamos a enviar esa colecta a Jerusalén para que allí se ofrezca una oblación por ellos. O sea, murieron en pecado, vamos a hacer una colecta, mandémosla al templo para que allá los sacerdotes ofrezcan por ellos un sacrificio. O sea, que él esperaba la resurrección. Él esperaba que aunque ellos murieron en pecado, Dios le perdonaba porque estaban ofreciendo por ellos esta oblación, que es lo que nosotros hacemos. Por eso oramos por nuestros difuntos y ofrecemos también esta oblación, ofrecemos la misa por ellos para que el Señor tenga misericordia y perdone sus pecados. Entonces se puede orar por los difuntos. Si no hay resurrección, ¿por qué vamos a orar entonces? Si no hay resurrección, no vale la pena. Y dice también San Pablo, si no existe la resurrección, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero ciertamente, si Cristo ha resucitado, no ha resucitado, van a nuestra fe, pero sí resucitó. Y por eso tenemos esta creencia, creemos firmemente en la resurrección. De hecho, hay muchos pasajes en la Biblia en los cuales podemos apoyarnos. Por ejemplo, cuando en el momento en que Cristo se transfigura delante de los apóstoles, le dice que estaban Pedro, Santiago y Juan, y de repente aparecieron Moisés y Elías que conversaban con Jesús. En estos días escuché a alguien que me causaba risa, pero tenía toda la razón, que decía, justamente discutiendo el tema con un pastor evangélico, y él decía, si los muertos ya murieron y ya no hay nada que hacer por ellos, y ahí se quedó todo. Dice, cuando Moisés y Elías se aparecieron a Jesús, ¿qué eran entonces? ¿Eran Moisés y Elías o era un holograma? Un holograma, me causó risa. Porque sí, porque los que mueren, por eso nosotros decimos que existen los santos, que están ya con Dios, y están con Dios, están en el cielo con Dios. Pero muchos no creen, muchos creen que no, que ya tú te moriste y ya está, o si tú te moriste en pecado, te fuiste para el infierno y se acabó todo. O es lo que te andrea, si tú crees que eres un caballo, así mismo. Exactamente, y que los santos no pueden interceder por nosotros, es todo el tema. Lo que es duro, perdón padre, es de creer que hay que terminar la vida, que uno empieza aquí, entonces te dan como varias oportunidades y tú reencarnas. Ah, esa es también una creencia, la reencarnación. Que no es de cristiano. No es cristiana, no, porque la reencarnación no es Cristo que te redime, te redimes tú mismo. O sea, Dios me dio esta vida, yo me porté mal, en la próxima tengo que tratar de mejorar lo que hice mal en esta. Exactamente, y en la otra sí también, entonces, te van pasando por grados, y entonces de repente tú fuiste una cucaracha, después fuiste un cerdo, fuiste una jirafa, te da cuenta, o sea, dependiendo del grado de tu vida, de lo que hayas hecho, como te hayas portado, entonces vas a reencarnar en ciertos tipos de animales. Hay muchas personas que creen eso. Entonces sí, entonces en este sentido, Cristo no tiene nada que buscar aquí, porque Cristo vino, fue para redimirnos. Y si soy yo mismo que me voy purificando por mi cuenta, reencarnando diferentes veces, entonces Cristo no hace falta. No hace falta. Entonces no, el cristiano tiene la certeza de que somos redimidos por Cristo. Así es. Entonces, por ejemplo, existe el pasaje donde Cristo habla acerca del rico Epulón y del pobre Lázaro, que Lázaro murió y fue al seno de Abraham, y el rico murió y fue al infierno. Al infierno. Y entonces él pide, oye, manda a Lázaro que venga, que moje aunque sea el dedo y me venga a ayudar, que estoy en estas llamas que me atormentan. Dice el Señor, hay un espacio, un gran abismo entre ustedes y nosotros, que nos separa. O sea, los que están en el infierno y los que están en el cielo están separados. Pero también vemos en el libro del Apocalipsis que dice que un día, ahí vamos a tratar ya cuando entremos más a fondo acerca del juicio final, que dice que al toque de la trompeta final, dice San Pablo, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Quiere decir que vamos a resucitar, todos vamos a resucitar. Unos resucitarán para una vida eterna y otros para un castigo eterno. Lo que no vamos a conocer a nadie, o sí, podemos reconocer, pero no vamos a tener una vida así como tenemos. No vamos a tener una relación como la tenemos aquí. Exactamente, o sea, de reconocernos yo creo que sí, que nos vamos a reconocer. Pero dice el Señor, por ejemplo, que en el cielo no habrá necesidad ni de marido ni de mujer. Exacto. Porque seremos como ángeles, o sea, tú y yo fuimos esposos en esta vida, pero en el cielo van a tener una relación, digamos, de hermanos. Entonces, ya no habrá una relación carnal, pues ya no habrá necesidad tampoco de procreación. Entonces, ya no existe el matrimonio. Por eso dice, serán como ángeles. ¿Y cómo son los ángeles? Son seres asexuados, no tienen sexo. Padre, yo vi una película basada en hechos reales de un niño que tuvo la experiencia de ir al cielo, o sea, a través de una enfermedad. Entonces, él reconoció a su abuelo, pero a su abuelo se le presentó de forma joven. Dice él que en el cielo todos son jóvenes. Bueno, ese es un tema que lo vamos a tocar en el próximo programa porque ya está haciendo señas que ya estamos terminando. Cuando la cosa está mejor. ¿Cómo resucitarán los muertos? Ténganlo presente para que lo toquemos en el próximo programa. Ah, ya ustedes saben. Próximo tema, ya ustedes saben. Tomen nota. Bueno, y también les recordamos a todos ustedes que aquellos que quieran continuar o no hayan llegado a tiempo a su pantalla a ver el programa, pueden vernos en YouTube y también San Antonio RTV, en las redes sociales. Y las retransmisiones también. En las retransmisiones, exacto, que se pasa en vivo los viernes a las ocho de la noche, pero retransmitimos los sábados a la una de la tarde y los martes a las cuatro de la tarde. Una bendición para despedirle a Padre. Y por Inmaculada TV, allí desde Atlanta a las nueve de la noche, todos los martes. Saludamos a Odalis. Eso, Odalis. Hola, Odalis. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Y a ustedes a celebrar la vida en el gozo y en el pleno amor de Jesús.